Como comentábamos, el día de hoy nos acompaña en cabina Alberto Talavera, nuestro psicoterapeuta con sentido. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, Belli, muy bien. Muchas gracias por estar aquí con ustedes. Qué gusto platicar contigo nuevamente. Este domingo es el Día del Padre. Sí. Que finalmente es como curioso, como en nuestro país, cuando hablamos del Día de la Madre le damos muchísima importancia. El Día del Padre, no que pase tan poco inadvertido, pero por supuesto que creo que no es lo mismo, no lo manejamos desde la misma escala, lo cual me parece un poco incongruente, porque tendríamos que inclusive hablar, bueno, el tema es el antiguo, y lo tocamos, hasta este tema de los padres solteros, que también no lo tocamos, no lo mencionamos, no lo aplaudimos tanto. Pero hablando un poco de la paternidad, Alberto, si nos puedes mencionar precisamente qué es lo que nos aporta la paternidad, cuál es la importancia de que un padre le transmita qué a sus hijos. Fíjate que es esencial, finalmente como especie, pues definitivamente tenemos dos principios, que están manifiestos en un sexo masculino y en un sexo femenino. Aquí la cuestión, bueno, un hombre y una mujer, aquí la cuestión es que tanto lo masculino como lo femenino tienen ciertas características, y a veces las perdemos de vista. El padre, que finalmente es el representante de este principio masculino, que también este principio que es una energía, la tienen hombres y mujeres, pero en el papá, pues bueno, es primordial y de hecho viene de manera implícita. Entonces este principio nos aporta algunos elementos, como por ejemplo, la capacidad de poner límites. Entonces, la energía masculina tiene ciertas características, una de ellas es la capacidad de poner estos límites, otra es la fuerza de iniciar o de emprender cosas, ¿no? Otro de los aspectos en una convivencia, yéndonos a un aspecto incluso hasta más biológico, es el varón, el que en las especies establece precisamente los rangos, las jerarquías. Entonces, es una energía, es un principio, y es el papá el que está encargado o al que le corresponde transmitir esto. Obviamente, con tanta guerra precisamente de hombres contra mujeres, mujeres contra hombres, machismo, feminismo, toda esta situación en la que obviamente se está buscando que exista una equidad, que haya una igualdad para todos, la igualdad sí es importante que exista al reconocer a las personas y a los seres humanos como lo que somos, ¿no? Que somos seres individuales y que merecemos estar un lugar en el planeta, pero definitivamente sí somos diferentes, incluso físicamente somos diferentes, ¿no? Y precisamente en esta fuerza, en esta energía también. Entonces, si cada uno ocupáramos este lugar, estoy hablando ahorita de un panorama muy tradicional, donde sí se encuentran juntos papá y mamá. El papá, y ahorita vamos a irnos a las variantes, ¿no? Que es la que mencionas, cuando está ya alguien soltero o se queda sin ese apoyo de esa compañía femenina. Pero en la convivencia de la pareja, definitivamente el hombre es al que le corresponde establecer estos límites. El transmitir, fíjate, es muy importante y ahora sí que en los complejos de dipo o de electra que luego suele haber a nivel psicológico, es esta falta de seguridad que no transmite el papá, que es el que le corresponde, ¿sí? Por energía, por lugar, por presencia, incluso por biología, insisto, transmitirlo a los hijos. Y cuando un papá no tiene bien claro, o un hombre, ejerciendo su función de padre, no tiene bien claro este principio masculino, pues obviamente empieza a desviarse y empieza a carecer la familia, en este caso los hijos. ¿Y por qué podría ser que no tengas claro este sentido como hombre? Es un aspecto, volvemos a esta cuestión de que el entorno en el cual el niño, cuando fue niño, se educó, se formó, obviamente no recibe esto por, lo mismo podemos incluso verlo, ¿no? Por aspectos de machismo, ¿no? O sea, donde el papá empieza a imponer ciertas situaciones a los hijos varones y a darle ciertas preferencias, que también lo avala la mamá. Sabemos que muchas veces también las mamás son principales promotoras del machismo, ¿no? Entonces, esto hace que el hombre tenga sesgada esta capacidad. O, por ejemplo, hay otra, la sobreprotección. Hay muchos hijos que son sobreprotegidos por mamá. Cada vez más común. Cada vez más común. Y digo, yo le digo a veces a, bueno, muchas veces cuando le encargo esto a veces a algunos pacientes, les digo, mira, pregúntale tal cosa y tal cosa a tu mamá en el proceso que estamos, y les digo, la mamá regularmente no nos van a decir la verdad. ¿Por qué? Por amor. Porque el amor hace que los padres no quieran que los hijos sufran, padezcan o crucen por las desavenencias que ellos pasaron, ¿no? El sobreproteger a los niños les quita esta fuerza, les quita este principio, al menos masculino, en este aspecto que estoy mencionando, en el cual son capaces de transmitir su propia seguridad y la autoridad necesaria. E insisto, a nivel biológico, hay otros elementos que ahorita sí quieres comentar. Sí, porque la realidad también, Alberto, es que pues nadie nace sabiendo ser padre, ¿no? Entonces es un aprendizaje que se va realizando en este trayecto, y bueno, por supuesto, qué mejor que escuchar siempre los consejos de alguien que es experto en el tema. Una con 26, continuamos. Bueno, estamos platicando con Alberto Talavera, nuestro psicoterapeuta consentido del Panorama Informativo Guanajuato. Alberto, estamos hablando pues del Día del Padre, ¿no? Que es el próximo domingo, tocando un poco el tema de la paternidad, de lo que nos aportan, de lo que es importante que nos transmitas. Nos mencionabas en el bloque anterior que, bueno, hay una gran importancia que ellos transmitan la autoridad y la seguridad. Así es. Pero específicamente, ¿a qué te refieres cuando mencionas esto? Pues mira, de hecho, si hacemos un análisis en los adultos actuales, podemos encontrar que hay personas que, por ejemplo, les cuesta trabajo tomar decisiones. Esta falta de fuerza y de convicción para hacer una decisión o para tomar una decisión viene precisamente de una carencia o una falta de seguridad. Esta carencia y esta falta de seguridad es una ausencia de esta energía que te mencionaba, este principio masculino, que regularmente quien lo aporta es el padre. Entonces, lo mismo, aquellas personas, fíjate, esto es interesantísimo, que tienen conflictos con la autoridad, ¿quién es la autoridad? Es quien representa la fuerza, quien representa el límite. Es también algo heredado y esto es un aspecto arquetípico, es algo que viene ya guardado en nuestro inconsciente. Entonces, a nivel biológico y a nivel inconsciente, la presencia masculina de un padre es importante. No quiere decir que si no hay una presencia masculina no se pueda transmitir esta parte de seguridad y de autoridad. Definitivamente lo que importa, y comentábamos hace un momento, es la figura de la autoridad o la figura de una paternidad o la figura masculina la que se puede lograr transmitir. Pero de manera biológica y quien lo capte es obviamente nuestro inconsciente a través de nuestros sentidos. Cuando existe físicamente una presencia de un hombre, es más fácil que el inconsciente del niño lo absorba. Insisto, no quiere decir que no se pueda transmitir una madre soltera o un grupo de mujeres. No quiere decir lo mismo viceversa, con la cuestión de la falta. La energía femenina, por ejemplo, transmite la conciliación, el cuidado, el alimento. Son otro tipo de arquetipos y otro tipo de información que podemos estar recibiendo a través de la madre. Por parte del padre son estos. Y es precisamente esta fuerza, porque es otro representante de otra característica del principio masculino, la fuerza física. Sí, la fuerza física y la capacidad de emprender o de tener una fuerza de arranque, de empuje, explosiva. Es por eso tan importante este equilibrio de las energías masculinas y femeninas. Porque, por ejemplo, incluso para aquella persona que quiere emprender un negocio, la fuerza del inicio es un principio masculino. El mantener el proyecto es un principio femenino. Entonces, la energía masculina definitivamente está involucrada en esto. Y obviamente, ya hablamos de esto, mientras haya más papás o más hijos que crecen con una imagen distorsionada de padre y con una energía carente masculina, obviamente no van a poderlo seguir haciendo llegar a los hijos que vayan teniendo. Pero, por supuesto que puedes trabajar todo esto, ¿no? Por supuesto. De hecho, un servidor, yo por ejemplo, yo crecí y desarrollé más mi energía femenina. Ha sido un proceso de desarrollo personal, de autoconocimiento, el ir rescatando también mi energía masculina. Y es precisamente, yo por ejemplo, antes tenía muchos problemas económicos. Era súper fluctuante. No tenía la capacidad de arrancar con un empuje lo suficientemente fuerte. Cuando yo empiezo a estabilizar en mí, en Alberto Talavera, esta energía masculina, este principio de donde precisamente está bien plantada la seguridad en mí mismo, es cuando yo puedo empezar con la fuerza. Y bueno, complementando con esta parte femenina que ya tenía energizada en mí, pude mantener y continuar. Y bueno, ahora la verdad, soy una persona que me considero exigente. Y lo más curioso, la realidad, Alberto, es que son cuestiones que no nos damos cuenta, ¿sabes? O sea, creo que poca gente podría decir, sobre todo aquellas personas que tal vez no tuvieron papá o tuvieron esta falta de figura paterna, pues obviamente no lo relacionarían. Creo que nadie diría, híjole, pues la verdad es que me va mal en esta situación, seguramente porque no tuve un papá. Pero por esto siempre hay que trabajar, ¿no? Ir a alguna terapia siempre nos enriquece. No es un sentido de que tengas inclusivo un problema. Simplemente es tratar de tener un crecimiento, de encontrar estas cuestiones que a lo mejor no entendemos por qué simplemente pasan y que ahorita lo mencionabas. Están relacionadas. Es importantísimo el tema de mamá, papá. Definitivo. Y todo lo que conlleva, ¿no? De hecho, regularmente la mayoría de las broncas que tenemos tienen que ver precisamente con cómo experimentamos y cómo interpretamos la energía tanto de mamá como de papá. Y hay que solucionar estos problemas parentales a nivel infancia para que podamos vivir como adultos integrados y emocionalmente maduros. Perfecto. Pues te agradezco mucho, Alberto. Siempre es un gusto platicar contigo. Rápidamente, ¿dónde te podemos contactar? Claro, por WhatsApp, 477-729-5111. Repito, 477-729-5111. Y en Facebook hay una fanpage. De hecho, hay unos eventos esta semana en arrobaandaria.mx. Que por cierto, ahí andan transmitiendo. Así. Muy bien. Saludos a todos. Gracias, Alberto. Gracias a ti, Ben. Cuídate, nos vemos pronto. Una de la tarde con 36 minutos. Vámonos a otra información de tema.